¡Virginia! ¿Qué tal? Preocupada porque hoy es martes y trece. No me he hecho la vez. Martes y trece, día de mala suerte, ¿no? Martes ni te cases ni te embarques. Bueno, pero es que es un follón. O sea, febrero es corto, pero pasa una de cosas. Esta semana es la semana de las confluencias. Hoy es martes y trece, mañana es San Valentín. Empezamos el año nuevo chino, el año del perro. Son carnavales, mañana es el entierra de la sardina, hoy es el día de la radio y luego todo es santoral, por favor. Es que aquí hay que celebrar sea como sea, ¿no? Además que, claro, hoy es martes y trece, a lo mejor tienes mala suerte, pero mañana eres afortunado en el amor y tienes buena suerte. O a lo mejor tienes mala suerte los dos días, no lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que lo de San Valentín sí es que se lo inventaron los centros comerciales para que no gastemos las perrillas. A eso voy a llegar, pero dentro de un rato, Juan Carlos, no te quieras adelantar. Bueno. Estamos, como te decía, en el año nuevo chino, el año del perro, que está en Madrid, que es que entre el año nuevo del perro, que enterramos la sardina, y que es carnavales, que es que sacan los dragones, bueno. Es lo de las radios, que han dicho, estamos por ahí por las calles grabando a la gente. Dime algo para la radio. Es que parece esto, faunia, Madrid parece faunia o Discovery Max, no sé qué decirte. Pero bueno, el horóscopo chino, que empieza ese año del perro, que el horóscopo chino, si lo mezclas con el horóscopo tradicional, salen unas mezclas como muy graciosas, ¿no? Porque sale como Tauro Conejo, por ejemplo, o Perro Piscis, que es un poco como una aberración, ¿no? Como si sacas un bicho... Perro Piscis es como... De la charca de Chernóbil, un poco, ¿no? Perro Piscis. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres...? Yo soy Capricornio. ¿Y de horóscopo chino? Tigre. Tigre Capric... Dios. Tigre Capricornio. ¿Quién se come a quién? Tigre Capricornio. Es que se me atasca porque es una mezcla como... ¿Tienes cara de tigre Capricornio? Bien, pues yo soy Virgo Conejo. Ja, ja, ja. Pues eso también tiene su gracia. Como muy chuchable, ¿no? Eso también tiene su gracia. Bueno, no pasa nada. Esas mezclas son un poco raras, pero las que están guays son las de... Oye, ¿quién manda más? Cabra Capricornio. ¿Virgo o Conejo? Es que es indusible. Es indusible. Mandan todas. Es matriarcado. Coneja y Virga. Joder, parezco la portavoz. Un saludo a Irene Montero. ¿Qué te iba a decir? Que esto... Llamar de fiesta. Algo de los chinos y que estaban celebrando. Sí, que está muy guay cuando sale Capricornio y cabra. Porque es como... ¡Ah! Sagitario y caballo. ¡Ah! Es como una destilación, ¿no? Es como el sumo. Es como si un hipster se hace su propia cerveza, ¿no? Como... Muy, muy auténtico. Pero bueno, volvamos a la confluencia. Volvamos a San Valentín, al Día del Amor. Porque Ada Colau y Manuela Carmena han quedado. Han quedado a comer, ¿eh? Así, ¿eh? Porque Madrid y Barcelona están hermanadas. Tú lo sabes, ¿no? Madrid quiere a Barcelona, Barcelona estima a Madrid. Y se han hecho regalos. ¿Sabes qué se ha regalado? No. Pues Ada le ha regalado a Carmena un azulejo, como de Barcelona. Y Carmena a Ada una chocolatina en forma de pedelero de entierro a la sardina. Que, joe, Carmena, tía, estírate un poco más, que ha reducido la deuda de Madrid, ¿no? Es que... Un toro no les deja gastar nada. Pero mira qué bonita estampa. Solo faltaba ahí Carlos Sobera, ¿no? Se quieren, ¿eh? Se quieren institucionalmente, pero hay amor. Y bueno, comenzamos el año del perro y no quiero dejar de poner esta foto. Se quieren y se me ha ocurrido lo del año del perro, ¿no? Claro, se quieren. Que hay más fiel que un perro, como dijimos ayer. Pues ahí está, tu líder, ¿eh? ¡Hombre! Ahí está, Pablo Iglesias y su perrete, que vamos, se está inaugurando el año del perro. Míralo, míralo qué foto. ¿Y sabes cómo se llama ese perro? Dilo tú. Yo no, no, dilo tú. Tirso. Ajá. Tirso, Tirso y Pablo, compañeros inseparables. Míralos, a mí esta foto me sale en el Tinder y te digo que me deshago, ¿eh? Porque mira qué mirada, entre leyendas de pasión y huelga general, ¿no? Yo te digo que hago match si me sale esta foto. Pero bueno, año del perro, en fin, inauguramos y San Valentín, que es una fiesta, como tú has dicho al principio, que se ha convertido en comercial, ¿no? ¡Uf! Era religiosa, pero se ha convertido en comercial. Y es que al final va a haber un giro, yo creo, y lo comercial se va a convertir en religioso. ¿Tú te imaginas? Las rebajas, por ejemplo, un 7 de enero, en la puerta del corte inglés, ese párroco diciendo, bueno, Padre nuestro que estás en los descuentos, santificados sean tus saldos, venga a nosotros tus rebajas. ¿Lo estás pillando? Lo pillo, lo pillo. Hágase el 2x1 tanto en el menaje como en el territorio vaquero. El 2x1 en el ceríada, nosle hoy. Y perdona nuestras devoluciones como nosotros perdonamos vuestras taras. No nos dejes caer en el comunismo y líbranos de no gastar. Amén. Digo, tarjeta o efectivo. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Virginia, feliz año del perro. No les des ideas. Bueno. Regresa, Virgo. Si tengo mi royalties, yo al mejor postor. Regresa, Virgo. Y tú, Carlos, regrésame a mi condición de tigre. Ok. Bueno. Y tú, Carlos. Bueno. Mira. Yo.